Hola, hola bebés hermosos, les cuento que voy a hacer mi celebración de mis 6 millones y para eso tengo muchos globitos aquí para entrar y tengo este es mi número 6 ya mismo les hago el en vivo pero ahorita estoy preparándome así que quiero que ustedes vean y les puse unas extensiones miren estas son las extensiones negras me voy a parar para que vean cómo se ven por ahí si ven serán preciosas y por acá se ven así me voy a poner por un lado miren se ven lindas pero yo los voy a pintar de rubio entonces van a ver más bonitas qué les parece a mí me encanta la verdad me encanta me fascina cómo se ven vamos a ver un poquito miren miren cómo se ven mis extensiones hasta dónde me llegan me llegan hasta ahí si ven dejen ver de espalda para que vean cómo se ve ahí me llegan hasta ahí si ven están súper bonitas cuéntenme si les gusta si no les gusta qué les parece vamos a ver y ahora vamos a inflar los globitos vamos a inflar el número 6 a ver si es que le entra porque les cuento que no me han dado no me han dado sorbete y yo no sé aquí cómo cómo se hace esto me pongo un pelazo por aquí se mete yo nunca influí creo que voy a fracasar y no les voy a poder celebrar sus 6 millones creo que es un sorbete más finito ah no aquí ya aquí ya se saca esto aquí se mete déjenme ver vamos a ver si se infla con si se puede meter esto oh no creo que está muy grueso no puedo ayuda creo que ahí está la puntita no sirvió mi idea y no sé de dónde sacar un sorbete quiero un sorbete chiquito para inflar mi globo y no puedo chicos no sé qué hacer bueno pero voy a empezar a inflar desde acá qué coraje que no me haya salido el sorbetito para inflar tengo que buscar pero vamos a inflar los de acá vamos a inflar estos no tan grandes no tan grandes los vamos a inflar porque bueno voy a inflar unos pequeños y unos más grandes uno los rosaditos más bajitos me está saliendo el lápiz de labio qué ves otro dos yo lo voy a inflar unos tres ahí está vamos a ver voy a inflar otro de estos toma 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 aquí hay otro ahora vamos a inflar otro rosadito como se me queda loca aquí bueno si quieren seguir viendo cómo avanzo con inflar mis globos pueden ir a carly express que ya voy a seguir inflando globitos los amo los quiero mucho los llevo mi corazón para ver ustedes pueden ver cómo se me ve esto se me ve precioso les mando un besito y nos vemos luego si chao mis amores bellos gracias gracias Gracias.